...distancia propia que se necesita desde otro país. La estructura política ahorita en Puebla, ¿cómo va a estar? Ya habló con los que están queriendo contender para la gubernatura de Puebla. ¿Qué palabras ustedes les dio? Sí, les dimos mucha certeza y eso es muy importante, tanto para Puebla como para todas las entidades, porque vienen muchos cargos de elección popular, son 20 mil en todo el país para el 2024. Y como ustedes saben, nosotros tenemos el proceso de las encuestas. Y primero lo que pusimos fue que fueran decididos por los consejos estatales. Pero les dimos la certeza de que si no salen por los consejos estatales, de todas maneras va a haber una encuesta de reconocimiento para que se puedan tomar en cuenta otros nombres. Al menos se tomarían tres mujeres y tres hombres para la encuesta definitiva y no hay favoritismos, no vamos a meter la mano, no va a haber decisiones populares, es lo que decide el pueblo de Puebla. Ni cercanías tampoco. No, somos cercanos a todos y a todas, somos parte del movimiento. ¿Qué hacer para evitar fracturas, doctora? Coordinadora. Pues todos tienen mucha madurez política, nosotros confiamos en ellos y que sepan que es una decisión que toma el pueblo y ellos saben que siempre hay otros espacios de trabajo en donde son muy valiosos todos ellos. Es una responsabilidad también de los aspirantes que no haya fracturas. Sí, por supuesto, todos son parte de la transformación. Coordinadora, ¿es Puebla uno de los estados más álgidos en este sentido porque es el último, digamos, en la misa? No, ellos tomaron la decisión de que fuera el día de hoy, así fueron tomando las decisiones cada uno de los consejos, no es que haya algo en particular de por qué Puebla es el último estado que se está decidiendo. Y hay pues muy buenos compañeros y compañeras, todos, todos son muy buenos y buenas y vamos a salir viendo este proceso. ¿Hay algún pronunciamiento, doctora? ¿Qué encuentro con líderes progresistas de América Latina? Bueno, pues escucharnos y que escuchen el proceso que se está viviendo en México. Es un proceso no solamente interesante para toda América Latina, sino para el mundo entero. El reconocimiento que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en nuestro pueblo es esencia de ello y las transformaciones que se han logrado en estos cinco años y que tiene que seguir la transformación. Gracias. ¿Tiene algún mensaje para el pueblo de Guatemala ahora que el presidente electo Arevalo dio un mensaje desde Puebla sobre el posible golpe de Estado? No, pues nuestro apoyo a la democracia siempre, siempre el apoyo a la democracia. Es un hombre que obtuvo la mayoría de los votos en su país y hay que apoyar la democracia siempre. Es un hombre progresista. Gracias. Gracias, doctora.